Sigue, sigue, ventaja Sigue, dice, sigue Cobra penal Sí, correcto ¿Se escucha? Lo va a revisar, tranquilo Considera la amarilla, considera la amarilla Tranquilo, tranquilo, ya está Estoy, estoy, estoy al vivo yo Ya, ya está Ya, vamos, ok El codo El codo y la cara Lo va a revisar, ok Le gana la posición Tenemos penal confirmado, falta el fuera de juego Tranquilízate, papá Te conozco, sos bueno Tranquilo Ya, ya, tranquilo Pero vaya Austin Austin, Austin Para, para, escucha Austin Escúchame, Austin 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 ¿Te escucho? El penal está confirmado, Austin Sí, hay claramente un movimiento adicional Ahora vamos a revisar el APP, por favor Ok, gracias Buena, Austin, buena, buena Gracias Sí Atrás Unes cortos para detener el punto de contacto Está penal confirmado, ok, listo Ya está Esto es un deporte de contacto, ¿no? Ey, esto es un deporte de contacto Ya, listo Ey, vamos Ya, 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 que empatea ¿Ya? ¿Usted empatea? Ya, 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 que me va a joder Ya, 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 que me va a joder Ya, anda allá afuera Anda, afuera Sí, anda afuera Anda, afuera Sí, anda afuera Ya, Fultana ¡Salí, salí, salí! ¡Salga! ¡Penal, señor! ¡Ya la basta! ¡Caere! ¡Cuidado! 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 ¡Ya, paga! ¡Salí, salí, salí! ¡Patea, yo te monejo! ¡Salga de afuera! ¡Los negros salen! ¡No, no, es penal, ya está! ¡Caere! ¡Es penal, papito! ¡Ya me han confirmado! ¡Tranquilo, papito! ¡Ok, gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos, señor! ¡Listo! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos, señor! ¡Sin tarjeta! ¡Sí, sí, ya está! ¡Los dos, mi puta! ¡Vamos, no hay nada! ¡Barriga, barriga! ¡Habilitado, sigue! ¡Fuera, fuera, el área! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, el área! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Considoro, amarilla! ¡Amarilla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Afuera! ¡Cinco! ¡No puedes coger eso! ¡Está poniendo todo, carajo! ¡No puedes coger eso! ¡Oh! ¡No puedes coger! ¡Oh, por favor! ¡No puedes coger eso! ¡No puedes coger eso! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Toma lo hasta de carajo! ¡Que me van a empujar! ¡Me va a dar una mierda! ¡Masa! ¡Es cagable! ¡Número! ¡Ya! ¡Número 5! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Número 5! el balón iba largo creo, para un doxo, el balón era muy largo si, tranquilo, ya está ok, listo, te doy la orden, ok, orden, listo, vámonos mando pegado al cuerpo, siempre, seguimos ya está, dejale mover, el balón, el balón no te deja mover te estoy haciendo, tenés amarilla, ok, una, ahora dejala seguir totalmente abritado, si, está bien acá, yo no cobro, yo no cobro, yo no cobro, sanciono, acá, acá, ahora te saco, ok, ahora te saco amarilla amarilla, aquí, aquí, yo leo, entonces, queme ahora, si no, yo no, ahí, ya está, no Austin, Austin, te recomiendo una revisión por un potencial tarjeta roja por doxo te vas a mostrar, Austin, el app viene limpia te muestro todas las secuencias, sí sí, 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 gracias, sí gracias, espérame ahí, ahí ya estoy ok, te muestro todas las secuencias, sí sí, dale fíjate que el balón está a distancia de juego viene el caire, viene, viene sí, el balón está a distancia de juego te paro ahí en el momento de la infracción ahora, en el momento de la infracción ya ahí, ahí está falta, correcto, el número 5 distancia, dirección, camino de balón ok, cambio mi dirección, cambio la tarjeta tarjeta maría, voy con tarjeta roja, ok número, qué número es número 5 5, no te olvides de hacer la señal el app viene limpio, ¿no? el app viene limpio, ¿no? el app viene limpio, viene limpio ok, vamos plantate, plantate, ¿qué haces acá? ¿qué estás cobrando? ¿qué estás cobrando? a vos, más 99 dale por desaprobar voy, voy no se muevan, no estoy cerca, repito el tiro sigue, sigue, sigue pega el cuerpo, pega el cuerpo, la mano pega el cuerpo no reinicie espera, espera detenga el juego, Austin detenga el juego, Austin detenga el juego, por favor detenga el juego acá blanco tiene blanco tiene blanco, blanco lo tenía blanco blanco quédate ahí profe, tranquilo, lo van a chequear dale, dale, dale sí, sí ya está vamos ahora reinicie, Austin no reinicies Austin, está comiendo las emisiones no te escucho profe, mucha gente mucha gente vamos dale, dale no te escucho no te escucho no, no lo vi yo Austin, Austin, ¿te escuchas? sí, te escucho ahora, sí ahora sí, ya te escucho te recomiendo unas emisiones por potencial ya está no, hable viene de tiro, eh sí, viene de tiro libre y va directo al arco amplía 22 22 y no tiene maría sí ahí está ya, uy hijo de puto Austin Austin claramente es una acción de bloqueo sí, correcto claramente acción de bloqueo ya y está dentro del área penal ya voy con penal voy con penal sin tarjeta es el número el número 3 vestido ok ya tiene Austin ya tiene parte de casa el 3 es el 3 Austin ya o no déjalo seguir al 23 al 23 al 23 al 23 está en tu espalda en tu espalda está al 23 al 23 tiene amarilla ya sí al 23 al 23 un minuto un minuto más ahí está lo que está lo es el 4 en esta lo lo que está lo lo le